y quizás algún consejo de fitness para atletas que quieran seguir en tus pasos. ¿Cuánto importante fue la participación de grassroots en tu viaje en el fútbol? Y algún consejo para los jóvenes que quieran seguir en tus pasos. Serlo siempre digo lo mismo, cuando yo era pequeña era imposible tener referentes femeninos, por eso siempre digo que mis referentes son Xavi, Niestra y compañía, pero hoy podemos decir nosotros que somos todas las referentes, así que orgullosos de serlo, no solo para niñas sino para niños. Yo creo que es muy importante que los niños de pequeños puedan tener referentes femeninas porque cuando crezcan tengan una calidad más igualitaria. También en tu caso están en el Balón de Oro y si también os notáis en noches como las de hoy, un reconocimiento no solo de la afición con los fans de ahí fuera sino también del resto de deportistas cuando tratan con vosotras y se dirigen a vosotras. Gracias. ¿Alguna quiere responder? Hace un momento, ¿no? Pero creo que al final depende de cada una que cambie en su vida. Yo personalmente sí que he cambiado la percepción de los demás, pero yo solo siendo la misma, así que eso es lo más importante y al final es lo que me llena más, ¿no? Sigo siendo la misma, con mi gente y nada más. Un orgullo, pues, servirle inspiración a niñas que vienen de abajo. Yo creo que eso es lo más bonito que me llevo. Pues tomármelo también con esa pequeña responsabilidad de que puedo tener impacto en niñas pequeñas y me pueden ver como referente. Entonces, bueno, seguir mi camino, como siempre, obviamente, pero tratando de dar lo mejor de mí y que pueda ayudar a cualquier niño. Todos los premios son importantes. Me no he tratado con ninguno. Como siempre digo que al final los premios individuales vienen después a un gran trabajo colectivo, como son la Verganado, la Mundial y la Champions. Pero ganar este premio es un poco distinto. Bueno, aquí estoy compartiendo un momento con muchos deportistas de deportes distintos a lo que hemos encontrado actualmente. Así que es un placer estar aquí y poder disfrutar estos momentos juntos, con grandes deportistas como los que hemos visto. Bueno, como bien lo hemos dicho antes, es verdad que, bueno, que nos hemos convertido en referentes, que hemos dado un pasito más. Es verdad que ha sido el fruto, ¿no?, a todo el trabajo del fútbol femenino español, el trabajo de todas las generaciones anteriores, de esas pioneras hasta de hoy, nosotras. Y, bueno, nos caracterizamos por ser un equipo muy ambicioso y queremos seguir consiguiendo muchos éxitos más para esas futuras generaciones de niñas, abrirles todas las puertas que podamos. Buenas noches, enhorabuena también por el premio. Yo os quería preguntar a las tres qué os viene a la cabeza cuando vivís una noche grande como esta y de quién os acordáis, supongo, a lo largo de todo este proceso hasta llegar hasta aquí. Y también qué le diríais, ¿no?, a esas niñas que sueñan con el día de mañana ser y estar donde estáis vosotras ahora. Muchas gracias. Cuando vayan diciendo que decidan lo que quieran hacer y que luchen por lo que quieren, cuesta lo que cueste. Y creo que es el objetivo de la vida es educar haciendo lo que haces, tener claro lo que quieres y, bueno, les diría que lucharamos por un objetivo siempre. ¿No saben y qué opinan del jugador mexicano femenino? Hay grandes jugadoras en España, como el caso de Diense Robles, y de hecho México le ganó a Estados Unidos en la Copa Oro desde hace unos meses. ¿Qué opinan del jugador mexicano femenino? Bien, a mí me gustaría decir que los momentos malos deben existir y los fracasos deben existir para que lleguen los momentos buenos. Creo que son esos momentos malos donde sacas tu mejor versión porque te hacen ver que tienes muchas cosas para mejorar y siempre hablo de que los momentos son necesarios para llegar a triunfar, ¿no? Y por lo que hace el jugador mexicano es obvio que está creciendo, la liga está creciendo, también vemos como jugadoras cada vez más se van hacia ahí. Así que es obvio que en los próximos años seguramente va a dar muchas guerras a esta liga y es obvio que se va a pasar también por el fútbol también. Bueno, pues bueno, vamos a veremos en la crema. Espero que definitivamente. ether a ti Esse tipo de ellos Weinstein por slaiga空, Quiero ser amigo ningún tipo de を no zigz merci, Gracias.